Señoras y señores, es momento de entonar las estrofas del himno nacional. Declaración de Independencia Generacional de Gaucho Stream. Hoy, 9 de julio, en conmemoración de la histórica Declaración de Independencia de nuestra nación, lanzamos Gaucho Stream, desde el estudio y desde abajo. Nos proponemos, como una nueva generación de argentinos, a revisar el pasado y debatir las ideas que moldearán nuestro futuro. Reconociendo los desafíos históricos que han definido a nuestra Argentina, buscamos confrontar estos problemas con una mirada crítica y constructiva, generando un espacio donde todas las voces puedan ser escuchadas y todas las ideas discutidas. Con este espíritu, los invitamos a unirse a este verdadero pacto, el Pacto de la Independencia Generacional. Un compromiso colectivo para repensar nuestro país, forjar soluciones innovadoras y construir un futuro sostenible y próspero para todos. Este pacto no solo mira hacia atrás para entender nuestras raíces y nuestros errores, sino que también mira hacia adelante, con la firme convicción de que juntos podemos diseñar un destino mejor. Es nuestra hora de llevar adelante los valores de libertad, igualdad y justicia social que nuestros antepasados soñaron. ¡Viva la patria, carajo! ¡Viva! Muy bien, Fede. Este es el pacto, el compromiso desde acá, desde abajo. Gaucho Stream comprometido con el futuro de esta patria.